Un artista popular y un gran nombre de la música para corear sus canciones más reconocidas, para darle marco a esta conmemoración, para que Chandel diga presente, para que esta noche nos vayamos con el recuerdo de ver en vivo aquí al señor Alejandro Lente. ¡Gracias! 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 No me cierro, no me cierro, no me cierro, como en la alma, nada más. ¡Arriba esa palpita, amor! No me entiendo de amor, no me entiendo de amor, no me entiendo de amor. ¡Arriba el corazón! ¡Arriba el corazón! ¡Arriba el corazón! ¡Gracias! Por un minuto de amor Por un minuto de amor ¡Sube! ¡Más arriba! Por un minuto de amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias!